hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es lugar tenebroso puente del fraile brujas reales hacen rituales en el puente del fraile esta es una leyenda la cual toma lugar en la carretera san miguel de allende celaya y en la actualidad si pasas por este lugar aún se puede bajar al puente donde es muy común encontrar veladoras huevos podridos y flores utilizados para realizar rituales satánicos por las noches en el año de 1975 pasaban por el puente dos frailes franciscanos el fray francisco doncel y el fray pedro de burgos quienes por su trabajo llevaban a hacer la entrega de dos figuras del cristo de la conquista al lugar llegaron algunos chichimecas de una tribu reconocida a quienes los españoles nunca pudieron conquistar y los asesinaron en el lugar este puente antiguamente era parte de la carretera a celaya pero en el lugar muchas personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos la gente que sobrevivió a los accidentes mencionaron haber visto un fraile con túnica parecido a los monjes franciscanos antes de perder el control del vehículo sin razón alguna fue ahí cuando se conectó su muerte y la maldición de este misterioso puente que aún sigue teniendo una energía muy macabra te recomendamos visitarlo de día ya que por las noches se han detectado la presencia de satanistas de verdad no vayas de noche bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte activar la campanita a darle like y me lo compartas